Quiero primero felicitarlos por este logro, uno más de tantos en la escala de logros que van a tener toda la vida. Hace pocos días Don Diego me dijo, Lady, hoy necesito que para el sábado prepares una pequeña charla para los padres, para los jóvenes que se están graduando en este momento. Y yo dije, claro, hagámosla sobre proyecto de vida. Y anoche pensando dije, una charla, más charlas y más charlas, de pronto a veces con tantas charlas nosotros decimos, sí, ya sabemos eso. Por tanto dije, quiero llevarles una pequeña historia que cambió un poco mi forma de ver el mundo. Cuando yo entré a la universidad, tenía 18 años, yo pensaba de una manera. Estudio primaria, estudio bachillerato, hago universidad, me gradúo, trabajo y ahí sí hago lo que quiera. Conocí a una compañera, varias compañeras, una de ellas de 25 años que apenas estaba entrando a la universidad. Y un día estábamos hablando y vimos que una mamá regañaba a un niño, porque el niño estaba haciendo mucha olla. Estaba cantando en un lugar público, creo que era en un banco. Entonces, pues la mamá lo regañó, lo cayó y mi compañera me dijo, Lady, ¿tú qué harías en su lugar? ¿Ustedes qué harían en su lugar? Pensemos un momentico, ¿qué podríamos hacer como papás? Luego ella me dijo, piensa ahora si tú ves a tu futuro hijo escribiendo o rayando en las paredes, ¿qué harías? Muchos de nosotros a veces pensamos, no, pues yo lo regañaría o le diría que así no son las cosas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos regañado a nuestros hijos? Levantemos la mano. ¿Quiénes se hubieran sentado allí a decirle, por favor, no raye las paredes? ¿Cuántos pocos pensaríamos en buscar otra forma para que ese rayar las paredes no sea algo que nos incomode y que tampoco sea incómodo para nuestros hijos? Mi amiga me dijo eso, cuando yo era pequeña, mi mamá llegaba todas las noches cansadas y yo vi la pared blanca hermosa y decidí hacerle un arco iris. Estaba pequeña, tenía cinco años. Cuando la mamá llegó y vio el arco iris pintado en la pared blanca recién pintada, la mamá la miró, miró la pared, la volvió a mirar, respiró y le dijo, te quedó muy hermoso el arco iris. Al siguiente día, las paredes estaban forradas por papel bond y además de eso, ella le había comprado crayones, pinturas y demás a la niña. Mi compañera de 25 años que apenas estaba iniciando la universidad me dijo, toda la vida yo amé la pintura y yo me dediqué a la pintura como un hobby. Me dediqué a aprender a pintar uñas como hobby y con eso yo ahora tengo mi propia peluquería, mi propio salón de belleza y estoy pagando mi universidad. Y yo dije, oh, no me esperaba esto. Me pregunté, es que tú no tenías cómo pagarte la universidad, ¿cuándo saliste? No, claro, yo tenía, pero yo decidí que con lo que había ahorrado, de todas esas pinturas que yo vendí, irme a otro país donde aprendí un nuevo idioma y luego a otro donde aprendí otro idioma. Y ahora cuando yo llegué a los 23 años decidí montar mi propio salón de belleza y pagarme yo misma mi universidad y hacer mis cosas. Cuando ella me dijo eso yo pensé, ¿qué simple es frustrar a veces los sueños de nuestros hijos con solo una palabra o un solo regalo? Cuando a veces decimos, no hay plata, no se puede, usted no debe, usted no, 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 no. A veces le creamos ese imaginario a los niños y a las niñas de que no pueden hacer algo. Pero a veces cuando decimos, hay que buscar otra forma, una forma distinta, puede que rayar las paredes no sea lo ideal, pero es que hay otras formas. Poner un papel, comprarle algo para que ella pinte, ¿sí? A veces decimos, no, es que saquemos al niño de las clases de inglés porque es que no tenemos cómo pagarlo. Pero no buscamos otras formas. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y entonces los sueños, las motivaciones y el mismo proyecto de vida que ellos se crean desde ahora, desde pequeñitos, queda frustrado por nuestras palabras. Por eso papás, mamás, yo los invito a todos ustedes que pensemos en otras formas, ¿sí? De cumplir los sueños de nuestros hijos y también nuestros sueños. Y que seamos un ejemplo de emprendimiento, de fortaleza y de seguir adelante. Y de creer en el talento que nosotros tenemos, ¿sí? Y de que sus hijos tienen. Quizás ese garabato que nos hicieron cuando estaban chiquitos, que nosotros decíamos, ¡ay, sí, qué bonito! Y por dentro decíamos, Dios mío, este niño no tiene futuro, realmente sí lo tiene. Y nosotros, depende mucho de nosotros, del carácter que nosotros tengamos, de esa motivación que nosotros le demos, que esos talentos van a surgir el día de mañana. Muchísimas gracias.